El Gobierno Municipal 2021-2024 de Pénjamo, Guanajuato, está comprometido con la cabal integración de la sociedad buscando la recomposición del tejido social. Al efecto, se cuenta con la Comisión Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, cuyos integrantes buscan generar una cultura de prevención entre las y los penjamenses, y de igual modo, trabajar de la mano con las diferentes áreas que integran la Administración Pública Municipal, y desde luego, teniendo siempre como prioridad el bienestar de nuestra sociedad. Juntos por un futuro mejor. Goyo Mendoza, presidente. Juntos por un futuro mejor. Administración 2021-2024. Pénjamo, Guanajuato.